Un saludo muy especial para Berenice García Duque, Presidente Club de la Prensa de Medellín. Para los socios honorarios Jaime Tatis del Valle, J. Enrique Ríos. Un saludo afectuoso para Henry Horacio Chávez, Parra, Vicepresidente Club de la Prensa de Medellín. Doctor Juan Diego Gómez, Senador de la República, su presencia en antece este acto, Senador. Joana Jaramillo Palacio, Gerente de Comunicaciones de la Gobernación de Antioquia. Al Doctor Jorge Iván González, Director de Comunicaciones de la Alcaldía de Medellín. Saludo con mucho cariño, los adoro a mi papá, Armando, mi esposa Uri, mis hijos Melisa y Simón. Un saludo especial para los demás miembros de la Junta Directiva de la Prensa, empresarios y dirigentes gremiales, amigos de los medios de comunicación y demás invitados. Quiero en primer lugar agradecer a todos ustedes, amigos periodistas, a las directivas y todos los miembros del Club de la Prensa, por el honor que me brinda al otorgarme hoy un reconocimiento que todos los días adquiere mayor prestigio en nuestra sociedad, como es el premio al liderazgo Club de la Prensa. Para mí es altamente satisfactorio recibir este galardón de una entidad que desde su fundación hace ya tres lustros, se ha caracterizado no sólo por el trabajo comprometido, por la calidad de vida y la profesionalización de sus socios, sino también por el desarrollo de un periodismo fundamentado en la verdad, con un foco muy claro, contribuir al desarrollo de nuestra patria. Estoy seguro que cada uno de ustedes ha cumplido a caballidad esta tarea que se impuso desde el inicio del Club de la Prensa, cuando el profesor, el excelente relacionista público, el meritorio periodista y querido amigo Humberto López, tuvo la gran idea de crear una institución que velara por este gran sueño que hoy celebra sus 15 años, un aniversario que sus amigos compartimos con alegría y de todo corazón. Amparo, estoy completamente seguro que Humberto desde el cielo está feliz con esta efemérides. Reitero a quienes están presentes en este acto y a los miembros del Club, que en verdad me honran con esta distinción. Durante mi vida profesional he tenido una sola premisa, servir con pasión, para contribuir a generar un cambio que propicie la transformación de las empresas y contribuya al fortalecimiento social y de la economía. Ese ha sido el foco de liderazgo que he decidido asumir, un liderazgo que dé ejemplo, que sea coherente entre lo que se dice y se hace, que se fundamente en la ética, la honestidad y en la absoluta transparencia. He tenido la fortuna no sólo de elaborar en empresas que por sus características me han facilitado este propósito, sino también en entidades que tienen en su ADN la pasión por servir y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores y a la inclusión y equidad en el tratamiento que debe dársele a las mujeres. La última de ellas, Confenalco Antioquia, en donde comprendí que el verdadero líder tiene una misión fundamental, contribuir al mejor estar de los demás y eso fue lo que hice durante los seis años, que tuve la oportunidad de presidir los destinos de la Caja. Ahora, la vida me da la oportunidad de continuar liderando procesos para el edificio de los trabajadores colombianos. Esta vez, desde la Dirección Nacional del Sena, mi compromiso es cumplir con esa misión que me han encomendado el señor Presidente de la República, doctor Iván Duque Márquez, y la señora Ministra de Trabajo, doctora Alicia Arango Olmos, lo que haré con total vocación de servicio y convencido de aportar a la construcción de un mejor país. Dice la resolución con la que el Club de la Prensa me otorga esta distinción hoy, que se hacen merecedores de este galardón las personas y entidades que contribuyen al posicionamiento del periodismo antioqueño y nacional. Gracias por esta exaltación, pero déjenme decirle con todo respeto, doctora Berenice García Duque, presidenta del Club de la Prensa, primera mujer que llega a ocupar esta alta dignidad, así como a los miembros del Club y a mis amigos periodistas, que yo pienso lo contrario, no somos los galardonados los que aportamos al posicionamiento del periodismo antioqueño, son ustedes los que con su labor no sólo contribuyen a que empresas como las que he tenido la oportunidad de dirigir se queden en el corazón de los antioqueños, sino también a que la verdad a través de hechos e historias contadas objetivamente fortalezcan y posicionen al periodismo como una profesión digna y protagonista del desarrollo de nuestra sociedad. Como lo manifiesta Albert Camus, quien dice, abro comillas, que el periodismo es el oficio más bello del mundo, o como lo calificó nuestro Nobel Gabriel García Márquez, periodismo, el mejor oficio del mundo, debido a que, abro comillas, es una pasión insaciable que sólo puede digerirse y humanizarse por su confrontación descarnada con la realidad. Nadie que no lo haya padecido puede imaginarse esa servidumbre que se alimenta de las imprevisiones de la vida. Nadie que no haya nacido para eso podría persistir en un oficio tan incomprensible y voraz, cuya obra se acaba después de cada noticia, como si fuera para siempre, y no concede un instante de paz, mientras no vuelva a empezar con más ardor que nunca en el minuto siguiente, cierro comillas. Para terminar, aprovecho este espacio para enviar un mensaje de reconocimiento a todos los periodistas de Medellín, Antioquia y Colombia entera por el ejercicio de una profesión que más allá de eso es una vocación a la que se le entrega la vida entera, porque un verdadero periodista cultiva a lo largo de su formación y desempeño laboral una mirada y un espíritu que lo acompaña las 24 horas de los 7 días de la semana. Es apasionado con lo que hace y comprometido con la verdad. Reconocimiento y gratitud a todos los periodistas por su aporte en la construcción de un Estado de Derecho con libertad de expresión. De nuevo, gracias por permitirme estar aquí compartiendo lo que considero es el deber ser de todo líder y ejercer un liderazgo positivo, con ejemplo y que el aporte a la felicidad de muchos. Finalmente, felicitaciones, amigos del Club de la Prensa, por estos 15 años también vividos. Feliz noche para todos. Gracias.